Buenas tardes amigos, de nuevo en Sonido Rana en Puerto Vallarta. Quiero presentarles mi producción, Los sueños son eternos. Es un CD que contiene 10 canciones y lo pongo a su consideración, espero que les guste. A continuación les voy a interpretar algunas de las canciones. Esto se llama Debe Haber Magia en tu Sonrisa. Dime a dónde vas cuando no estás en la ciudad albina. Tal vez en Colombia o en alguna parte de París, todos te admiraban cuando te veían pasar. De las calles de la Roma al Auditorio Nacional, tienes poder para encantar. Debe Haber Magia en tu Sonrisa. De las calles de la Roma al Auditorio Nacional, tienes poder para encantar. De las calles de la Roma al Auditorio Nacional, tienes poder para encantar. Tal vez al Bajío o alguna casa de Madrid Todos te admiraban cuando te veían pasar De las calles de la Roma al Auditorio Nacional Tienes poder para encantar Debe haber magia en tu sonrisa Gracias. Aplausos